Ingrid Lisec Reyes fue detenida por el delito de tráfico ilícito de drogas. En ese sentido, la fémina explica que la droga era de un muchacho que llegó a visitarla. No, yo nunca me he portado mal en lo que sí es por las cosas que me hicieron. Pero sí, todo se lo pongo a Dios. Eso es todo. No, nunca en la vida. No. ¿Y qué pasó con esa persona? Esa persona que salió corriendo y ya me la echaron a mí. Y como ya se acuerda que yo llamé, que habían ido a faltar el respeto a la casa y que habían golpeado al marido mío, ellos fueron mis hijos. Entonces me dijo, me vas a pagar porque me denunciaste por medios y todo. ¿Los que denunciaron a ti? A mi madre, sí, me lo vas a pagar y ahora te la voy a poner a ti. Entonces me la pusieron a mí. ¿Vecino? No, los mismos de ellos. ¿Quién? Los mismos de la Dipanco. Del muchacho, esa droga era de un muchacho de que, ¿cómo le digo? Él no vive allí, pero él me llegó a visitar. Nadie sabe lo que anda aquí a otra persona. Usted bien sabe de que si vayan a suponer yo la visita a usted y usted no sabe lo que yo llevo adentro. Entonces, y que de repente lleguen los de la Dipanco y yo venga y yo salga corriendo y en el monte yo tire lo que llevo y ya que vengan los de la Dipanco le digan que a usted lo van a echar. Entonces, eso no es posible, ¿me entiendes? Lo que no uno, como le dije yo, el que nada debe nada tener. Entonces, ya Dios sabrá por qué lo dice. Pero... ¿Usted no vende ni consume? Nunca. Bueno, mire, yo he trabajado en Meloneras, en Rincón Grande, he trabajado ahí en La Aguja también. Entonces, no, tampoco no, no necesito porque trabaja mi marido también. A la audiencia se hizo presente la mamá de la fémina, quien dijo que ella nunca ha sido un mal ejemplo para sus hijos. Yo ya le he aconsejado ya. Ustedes lo que uno, lo primero que tiene que hacer uno es aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Mira, yo, como le digo yo a ella, y fíjate que yo a mis años que tengo, 65 años, nunca había ido a poner un pie a un presidio. Nunca, en mi vida, ni conocía, tan que era la puerta de un presidio. Entonces, pero no, ahorita todo va bien, gracias a Dios. Así es, así es, así le digo yo a ella. ¿Primera vez? Primera vez. Sí. Ella vive aparte, pero creo que va para la casa. ¿Pero responsable? Sí. ¿Eso se la da? Sí. Tiene que ser responsable porque son cuatro niños los que tienen. Sí, cuatro niños. Sí, yo echo tortillas, yo muelo tortillas para vender. Sí. Todos los días. Ahorita, ayer no molí, porque en la tarde, solo en la mañana, porque no había quien me moliera, solo en la mañana. La joven, quien tiene cuatro niños, fue enviada al centro penal, mientras dentro de seis días se realiza la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.